En el Estado de México, padres de familia bloquearon a López Portillo y en Ecatepec para exigir la detención de un cerdo, un profesor de kinder, por abuso sexual en contra de dos pequeños. La Fiscalía del Estado de México dice que ya tiene una orden de aprehensión en contra del puerco de este agresor asqueroso. Luego de más de 24 horas de mantener bloqueada la avenida López Portillo y en Ecatepec, padres de familia del kinder Concha de Villarreal consiguieron la orden de aprehensión en contra del profesor de música identificado como Carlos, quien presuntamente violó a dos menores de edad. Ya quedó la orden de aprehensión para el maestro y ahorita ya solo estamos en espera de la detención. ¿De la vida directa? Sí, pues también que se hagan las denuncias correspondientes hacia las otras autoridades que están involucradas. Los ultrajes fueron descubiertos por el comportamiento que empezaron a presentar los menores. Yo me enteré por la mamá de un compañero de mi hijo, la cual me comenta que veía cosas extrañas en su hijo a lo que no se le hizo normal y el día lunes lo notó más raro de lo normal y fue que empezó a hacerle preguntas y el niño respondió a que tenía ciertos juegos con el maestro y cuando la mamá le preguntó que si solo era él, él comenta que no, que también un compañero de él, que es mi hijo. Aunque los padres de familia una vez que recibieron la orden de aprehensión se retiraron, grupos que llegaron a apoyar decidieron permanecer en el lugar. Ya teniendo ese documento vamos a empezar a dejar que fluya la vialidad y nos vamos a retirar. En caso de que veamos que las autoridades nuevamente no respondan o no veamos una solución, volveremos a tener el bloqueo aquí. Ante las horas de afectación, hasta el lugar llegó un grupo de granaderos, sin embargo no quitaron a los inconformes, quienes ya se preparaban para evitar ser retirados a la fuerza. ¡Justicia! 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 Los padres de familia aseguraron que están corroborando que no haya más niños que hayan sido víctimas del profesor, que es identificado solo como Carlos y del cual aseguran no sabían que daban clases en el jardín de niños. Lo que sucedió que fueron dos, aparecieron dos niños que fueron violados por el maestro, al cual, un maestro de música, al cual nosotros no teníamos conocimiento que él estuviera trabajando en ese plantel. Ahora solo Esperanza ha detenido, mientras que el grupo de inconformes mantiene bloqueo en la avenida. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco. Pues qué le parece, de verdad, esta madrugada, luego de 30 horas de bloqueo, los padres de familia ya liberaron la vía y precisamente después de que un juez libró esta orden de aprehensión del maestro de música, la Fiscalía del Estado de México, informó que ya hay cuatro investigaciones abiertas en contra de este hombre. O sea, es un cerdo y además iba a varios lugares a hacer sus porquerías.